... de esta gran victoria en el Señor. Dándole un aplauso, dándole un aplauso a esta mujer de Dios. A mí, a nuestra hermana Carmen Píquez, Aleluya, gloria al Señor. ¡Dios es bueno! Aleluya. Realmente que el privilegio y el honor es para mí, poder predicar la palabra del Señor en esta noche, ya que fue de muchos predicadores y de muchos cantantes que podían invitar, se plasieron en invitar este humilde vaso del Señor. Amén. ¿Y cuándo han venido a oír voz de Dios en esta noche? ¿Oíste bien lo que te dije? Voz de Dios, no voz de hombre. No nos interrumpen ahora. No se me enoje nadie, ni que nadie se le vaya ahora. Tú le viste a Dios, ahora Dios te va a dar a ti en esta noche. ¡Aleluya! Aleluya, nos ponemos sobre nuestros pies reverenciando la voz de Dios en páginas. Grande Dios, le mando saludos de mi amado Pastor Jesús Cepeda de la ciudad de Nuevo Reforma, Massachusetts. Le mando sus excusas. Hay un remanente que anda con nosotros, remanente que anda con nosotros de Pastor Jesús Cepeda. Levanten las manitos. Amén, gloria a Dios. Levanten las manitos. Gloria al Señor. Un remanente pequeñito. Gloria al Señor. Ya que pues nos dividimos. Unos se fueron para otro lado y otros para este lugar. Amén. Grande es el Señor. Pero lo importante es que hicimos acto de presencia. Gloria al Señor. Le voy a invitar, mis amados hermanos, que abramos la poderosa palabra del Señor en el libro de la segunda carta a Timoteo. Gloria al Señor. Y si usted lo deja de alabar, Dios se te va del lado. No me mires mal que eso es bíblico. El libro de Salmo dice que él habita en medio de la alabanza. Él habita. Él vive allí. Él se pasea allí. Gloria al Señor. Por lo tanto, si tú lo dejas de alabar, se me va del lado. Ay, papá. No se vayan conmigo, que yo lo amo. A la hora y a la hora y a la hora. Le mando un saludo también de mis tres hijos. Elías, Jeremías e Ismael. Gloria al Señor. Ya vamos para la descendencia ya mismo. No se preocupe. A la hora y a la hora. Y también le mando un saludo de mi amada esposa, Sachalí Osorio. Mi negrita que sabe que estoy aquí también en esta noche. A la bolita treve. Para eso, ¿por qué los caballeros me miraron como medio soso? Aleluya. Caballero, le pide el permiso a su mujer para que el matrimonio dure. No se vea ya quién hay ahora. A la mano, en la nueve. Hay que tratarlas con calma, con mucho amor. Como vaso frágil. A la bolita treve. Segunda carta, Timoteo. Los tenemos todos, mi amable. Nos vamos a gozar en esta noche. El capítulo cuatro. Gloria al Dios todopoderoso con las páginas buscando, pero con la boca adorando. No se preocupe que de mi parte yo soy un predicador relámpago. ¿Cuántos alaban a Dios? Un predico rápido. Pero todo cuanto Dios ponga en mi boca, eso yo hablaré sin quitarle y sin añadirle. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque muchos... Vamos a entrar en esa carta ya, amiguitos. Yo espero que la alabanza fluya en esta noche. Grande es el Señor. Vamos a esa carta. La segunda carta, Timoteo. Gloria a Dios. Lo tenemos todos. Amén. Capítulo cuatro. Consideramos los versículos uno al cinco. Gloria a Dios. Y si usted ve a alguien, mi amado, que está a su alrededor, que no tiene Biblia, por favor, compártala para que sepa que es voz de Dios en páginas y no palabras simplemente del predicador. Amén. 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 ¿Está todo aquí? Amén. 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 Algo, algo en esta noche se va a desatar. Gloria a la alabanza a Dios. Algo en esta noche se tiene que romper en el nombre de Jesús. Amén. No sé si en la guerra la carga que llevaste al culto, pero te garantizo que no va a salir igual. Vamos a ir a traer en esta hora. Aleluya. No sé si es la preocupación, si dejaste la estufa prendida, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero en esta noche se instala la alabanza, el fuego va a bajar y lo va a tocar, lo va a consumir. Lo va a tocar, le va a quemar, le va a abrazar, le va a acariciar el fuego de Jehová en esta noche. Lo tenemos todo, mi amado. Amén. Le damos lectura con la autoridad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Que prediquen la palabra. Amén. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, ya están, ya son, ya están en medio nuestro. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo cabezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos son los dividores. ¿Cuántos a la bolita 3 ya está? Que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, a la mentira. A la bolita 3. Pero tú, denle la mano al que estás oído, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. Tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y pastora Carmen Villefaigne, cumple tu ministerio. Madre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, a ti te damos toda gloria y toda honra en esta noche. Padre mío, no pido que me quites, sino que me pongas palabras para hablar a este pueblo. Señor amado, hay aquí un pueblo que está reunido, Dios mío, para algo tuyo en esta noche. Señor Dios mío, atado y reprendemos en esta noche. Espíritu Santo de Dios. Todo aquello que quiera perturbar, todo aquello que es contrario a tu voluntad, lo pedimos, Dios amado, que tú los ruidos saques para afuera en esta noche. Declaramos libertad para predicar esta palabra. Predicamos, Señor amado, que mientras esta palabra sea predicada, si hay alguno que está desalentado, decaído, recobre aliento por a través de esta palabra. Dios mío, si hay alguno que vino con cadena, salga libre con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que, Señor amado, si hay alguno enfermo, salga sano, impactado y lleno de tu gloria, Señor amado. Señor, a ti daremos todita, 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 todita la gloria. Porque Cristo está, tú no la compartes con nadie y conmigo tú no harás la excepción. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Señor, amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Grandes, Dios. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Hicieras que si no le fuera de molestia, le diera la mano a dos o tres y le diera a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A uno y a otro en esta obra. Aquí en este caminar tenemos momentos donde se gana, pero hay momentos donde se pierde. Palabra, Dios. Momentos donde se ríe y momentos donde se llora. ¿Cuántas alabra, Dios? Momentos de tener y momentos donde no se tiene nada. ¿Cuántas alaban a Dios en esta obra? Momentos de subida, altas y odias tremendas y momentos de caídas y de bajadas espiritualmente hablando. ¿Cuántas alaban a Dios en esta noche? Y, hermano, hermano, como es el día del pastor, más bien, ¿verdad? El mensaje que el Señor me dio fue con carácter al pastorado. ¿Cuántas alaban a Dios en esta obra? Pero en medio de todo esto debemos de nosotros gozar. Debemos de nosotros resistir. Debemos de nosotros aguantar el empuje contrario que está en contra de nosotros. ¿Cuántas alaban a Dios? Porque es, a veces, ese empuje contrario que no te deja cumplir tu propósito ni tu llamado. Alábalo y me atreve en esta obra. Y en esta noche, ¿cuál es ese empuje? El empuje puede ser la enfermedad. El empuje puede ser la murmuración. No se me vaya aquí nadie ahora. Alábalo. Para que baje con aceite en esta obra. El empuje puede ser, mi amado hermano, el ataque violento que se ha levantado en contra de la iglesia. El infierno y Satanás se ha empeñado detener a la iglesia. Pero escúchame bien. No a cualquier iglesia. A la iglesia que él compró y dañó a precio de sangre de la cruz del Calvario. ¿Quién es el que me hizo yo? ¿Quién es el que está sobre el que quieren detener? ¿Quién es el que quieren detener? Toca a alguien, toca a alguien. ¿Quién es el que quieren detener? Alábalo sin patrere en esta obra. Alábalo sin puerto. Y quién más bien no podía hablar de esta palabra que el mismo que la escribió. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre terrible, un hombre tremendo. Un hombre que antes de ser lo que fue, fue perseguidor. A la voz que te atreve. Dando a entender que de lo más vil y de lo más menospreciado y de lo que todo el mundo rechaza y de lo que todo el mundo echa para el lado, escorre Dios, levanta a Dios para avergonzar a aquellos que son sabios y que son fuentes y que se dicen ser y no son nada. Alábalo sin patrere. Lo vil y lo menospreciado. Alábalo sin patrere en esta obra. Dice la Biblia que a los delvino y a los delvino no les recibieron. Gracias Señor por aquellos que no les recibieron. porque ahora es nuestro. Alábalo sin patrere en esta obra. Porque no era para ti, no era para mí esta bendición de Dios de estar aquí gozando y recibiendo de su bendición. Era para los judíos, pero ahora es nuestro. Alábalo sin patrere. Pero me impacta en el tiempo en que el apóstol Pablo y aquí es donde se va a incentrar el mensaje. Y yo sé que ya el pueblo está como que a la perspectiva de lo que yo voy a hablar. Porque lo siento a través del Espíritu. Alabanza a Dios. Hay gente que ya están en la mente a la defensiva. Alabanza a Trevin esta obra. Hay gente que ya están posturados que si me tiran con una, le voy a tirar con otra en la mente. ¿Sabes por qué mi amado hermano? Porque hay gente que ya no quiere recibir las palabras verdaderas. Hay gente que cuando se le predica la verdad se enojan, se chisman y mi amado hermano no le gusta que le digan la verdad. Yo prefiero que a mí me hable la verdad y que me digan la mentira. La iglesia es una iglesia de verdad. Dios es un Dios veraz. Y dice la Biblia que lo soy ley. La verdad y la verdad. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe. Porque fue que se lo ganó para el Señor. Al hijo en la fe. Le dijo mira Timoteo. Te escribo esta carta con urgencia. ¿Por qué? Porque hay muchos que se han amontonado conforme a sus propias concupiscencias. ¿Enseñan bonito? Alábalosita 3. Predican bonito. Alábalosita 3 ahora. Están tan miedos pero preciosos. Llenos estadios. Alábalosita 3 en esta hora. Pero ¿sabe qué? Mi presencia, Timoteo, no está allí. No escuche a esos que están allí. Alábalosita 3. Que solamente tienen título. Solamente tienen credencial. Pero yo no camino con ellos. Alábalosita 3. Qué bonito. Es cuando me entregan la credencial. Chacho, ese día habrá más lenguas que Pablo y todos los corintios. ¡Sá! Alábalosita 3. Alábalosita 3. Yo no lo veo. No se puede ver aquí nadie. Ya me invito a todos coger esas son concubitos. Ahorita al revéguetado. Qué bueno este es el llamado. Qué bueno es que se te aplaudan. ¡Ay! Son cualquiera. Alábalosita 3. Qué bueno es que se llene el lugar. Alábalosita 3. Pero ¿estás dispuesto a pasar el proceso del propósito? Se me vuelve dos o tres ahora. Pero ¿te atreves a pasar por el proceso que tiene tu propósito? ¡Oh, my God! ¿Has dispuesto a mí en esta hora? Porque a muchos les gusta el llamado, pero a pocos les gusta el proceso. Alábalosita 3. En esta hora. Muchos les gusta que les profetices, pero ¿qué es cuando te toca a ti? Alábalosita 3. Me impacta una mujer, todo el mundo la conoce. Se mata la mujer del fuego de sangre. Se ha predicado un montón de ellas. Pero sin embargo yo invito su fe. Porque fue una fe. No una fe cualquiera. Una fe violenta. Alábalosita 3. Una fe en acción. Que dijo, ¿sabe qué? Si Jesús no viene donde a mí, yo me voy a levantar y yo lo voy a buscar. Alábalosita 3. Alábalosita 3. Alábalosita 3. Qué bonito es cuando Dios va a donde a ti, pero cuando te toca ir a donde Él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Alábalosita 3. Alábalosita 3. Qué bonito es cuando papá te pone la mano encima, pero cuando... ¿Qué es cuando tú tienes que luchar? Y cuando tú tienes que sufrir. Y cuando tienes que ser criticado. Cuando tienes que ser murmurado. Cuando te pisotea, cuando nadie cree en ti. Tráeme como quiera la mano todavía. Tráeme como quiera levantar la mano y dale gloria al que viene por los siglos. A decirle, yo sé vivir en todo tiempo. Yo sé vivir en todo tiempo. Y en todo tiempo... ¡Gloria a Dios! Será de gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! en los momentos buenos y en los momentos malos, yo lo voy a adorar cuando tenga o cuando no tenga, como quiera lo voy a adorar el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 12 dice yo sé vivir en todo tiempo sé tener abundancia y en todo y por el todo estoy enseñado si señor, eso es un hombre que a tiempo o fuera de tiempo permanecía tenía una convicción de quien fue quien lo llamó yo sé que usted todavía está en pie porque usted tiene convicción de quien fue el que la llamó pero hay gente que está y mañana no está, esas no son gente de convicción, esas no son gente de llamar, ay padre mío alábalo si te acabe lo llevo por la palabra Jeremia y que Dios nos guarde y nos cuide porque aquí una dice el centro de caer la bonita 3 ahora que yo no soy Superman y Batman la bonita 3 viene esta hora pero escúchame bien Jeremia aquí es una ocasión señor no hablaré más en tu nombre me callaré pero el fuego de Jehová se le apoderó en el corazón Jeremia eso es un hombre con llamado alábalo si te acabe ese es un hombre separado y sellado de Dios alábalo si te acabe en esta hora que en medio de la debilidad pero el poder de Dios se perfecciona alábalo si te acabe que en medio de la debilidad aunque la casa se le esté callando encima pero confía en el Dios fiel y santo que lo llamó el proceso de un llamado vive Jesús le adoramos el mejor fruto es apedrado alábalo y te atreve el mejor vino es machocado alábalo y te atreve y el que joda de verdad tiene que pasar por el fuego alábalo si te atreve en esta hora ay alábalo 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 estoy en el proceso pero voy a salir a gloria alábalo si te atreve pastor estamos en el proceso alábalo si ay sienta Dios en esta hora ay papá sienta el aceite de Jehová fresco que está brotando sobre dos o tres que están a punto de suelter su proceso y Dios le dice mantente quieto mantente quieta que estás a punto de ver la cara de Dios que nunca has visto nadie que pasa por un proceso no puede tener propósito nadie quien pasa por un proceso no tiene derecho a que se va de mal no tiene derecho a nada porque lo que tiene que ser pasado por el proceso es lo que nos va a llevar allá arriba el apóstol Pablo lo dijo bien claro el apóstol Pablo pedrado en listras dijo cuando después de que lo pedraron y dice que quedó como medio muerto dice que quedó como medio muerto gloria a Dios y lo dejaron ahí muerto hay algunos que lo han dejado como que muerto alguna gente se ve como que está muerta pero no te confundas no te confundas a la hora de estar rebe puede ser que esté medio muerto puede ser que esté medio derribado pero no estoy destruido acaba los inestreses puede ser que esté pasando la batalla acaba acaba puede ser que esté medio muerto al otro día como el propósito de Dios en el apóstol Pablo se tenía que cumplir le dijo negrito para acá arriba tú no vienes todavía lo envió y dice que al otro día se levantó se sacudió y dijo palita es que voy a la mano si te atreven esto a favor aquí de modemano hace falta gente que no se detengan aquí hace falta gente que digan aunque el cartazo venga yo doy cartazo para atrás aunque la batalla venga yo doy batalla para atrás gente que se va a resistir gente que se va a mediar pero yo le llamo a ver qué pasó de no con tu fuerza pastora no con tu fuerza anda baja yo pasaba aquí pasó no con tu fuerza no con lo que tú tienes sino con lo que él da alábalos y cantar en esta hora alábalos un aplauso en Cristo en esta hora pero este enemigo lo tenemos que ver al bien por eso que te digo que tenemos que resistir que es el enemigo de vuestras almas él está velando toda la movida él está dando informe él está ahí escribiendo a la bolita breve en estos días tenía un evangelista hospedado en casa en un paréntesis gloria al señor tenía un evangelista hospedado en casa y teníamos la campaña de jóvenes que hace poco pasó yo no sé los que estuvieron presentes los que no se lo perdieron ¿cuántos alaban a Dios en estado? gloria a Dios usted estuvo presente pastora ¿cuántos alaban a Dios en estado? gloria a Dios y aquel varón que traímos vino bajo un ataque violento del infierno a la bolita breve santo gloria a Jesús mi amado hermano este varón antes de salir para esta campaña le brotó yo no sé si alguien sabe lo que es chingos amén le brotó un chingos en todo este brazo izquierdo antes de salir de su casa santo le brotó algo brutal pastor cuando llegamos al hotel él me lo enseñó yo dije wow varón y él me decía José yo siento como que si me estuvieran pegando light a la carne y la carne me brota y se llena como que de burbujas gloria a Jesús en otras palabras su carne estaba en carne viva la británica bien estado aleluya santo pero la cosa no termina allí también antes de salir ya cuando salió de la campaña cuando salió para acá que él vino de Florida saliendo para acá su esposa lo llama la esposa le dice papi me acaba de visitar un personaje negro en mi habitación y me agarra por la boca y me dijo cállate que yo no quiero que ni tú ni él hablen en esta campaña y yo lo voy a tratar de confundir para que no predique mis palabras oigan mi hermano hermano y aun todo bajo toda esa amenaza el varón como quiera bajó y el día que bajó me recuerdo que fue sábado del día 28 que pasó ahora y bajando bajando en su carro no en su carro en el carro de la tía perdón y ya casi llegando yo creo que todos tienen que conocer la mujer ahorita atreve aquí yo veo muchas caras conocidas ahorita atreve y ya casi llegando punto de la salida 13 se le desvió del carro se apagó explotó y comenzó a botar humo cuando ese carro el día anterior llegó para Boston llegó para Ryan y de Ryan para Boston se evitó nada de la vía pasado el enemigo estaba encojado de esta campaña ahora pero para la gloria de Dios como quiera el varón llevó a la campaña y predicó la campaña mi hermano nos quiero conllevar un propósito y espero que usted siga el hilo del mensaje ahorita atreve en esta hora y predicó terminó de predicar ahorita atreve en esta hora nos saludamos Dios te bendiga varón nos vemos ahorita atreve nos saludamos nos llevamos allá a Boston me llama él a la hora atreve a los dos días después me dice varón no tengo nada en el cuerpo no tengo nada en mi cuerpo se me desapareció para que usted entienda que nosotros la iglesia estamos bajo un ataque a la hora atreve que está el amigo está empeñado en determinarte en quitarte del camino en quitarte del llamado en quitarte del propósito de Dios adelante la mano arriba y alábamos si te atreves y él intentará cualquier cosa porque su propósito es como yo le digo a los hombres de mi iglesia él no solamente te quiere ver en el piso sino que te quedes en el piso para que nunca más te vuelvas a levantar te quiere mantener el pie pisado encima pero hasta que tú no comienzas a pelear para atrás nada va a acontecer nada va a pasar hasta que tú no golpees para atrás nada va a suceder ¿por qué? porque en esta batalla cuando se pelea el cantazo tiene que ir de lado en lado tú me das yo te doy nada va a pasar los muchachos que son de la escuela y de la escuela saben de lo que estoy hablando es bueno nosotros están aquí conmigo todavía para que ellos somos guapos para que ellos le metemos la mano a quien sea pero por qué para meterte de rodillas se te hace tan difícil ¿por qué te armas alquensei y te pones guapo? pero cuando te toca proclamar ayuno cuando te toca sacrificar esta carne no te atreves gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a que el sartén le damos el dispazo a cualquiera en la carne es fácil pelear pero en el espíritu se sabe quien es quien de verdad cuando toca la hora de doblar rodillas a tiempo y fuera de tiempo se sabe quien es quien vamos a ir a otra vez en esta hora alámanos si no atreves en esta hora alámanos si puede si no trata ni simula algo propósito propósito toca a alguien y propósito 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 Me impacta una historia de cuatro hombres que traían a donde Jesús un hombre cojo de nacimiento y vieron que la multitud los rodeaba y que no había forma de cómo llegar a donde Jesús. Mirá, cebolla, cómo vamos a meterlo para allá. En esta noche Dios te está mandando a calcular. En esta noche Dios te está mandando a avanzar a Katabas, a Tarabaquima. En esta noche Dios te está mandando a hacer análisis a Katabas, a Tarabaquima para que busques la forma de que cómo lo que Dios ha determinado contigo todavía no se termina. La bonita 3 en esta hora de que todavía el propósito de Dios avance, 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 avance. Y comenzaron a calcular los cuatro hombres. Aquí no puedo, por allá no puedo, por este lado no puedo. Trato por acá, por acá no me funciona. Hasta que no tuvieron más remedio. Dios no sabe que nos vamos a romper el techo y nos vamos a bajar más abajo. De la única forma. De la única forma. rompemos el techo y vamos para ahí para abajo. Vamos a ir a la primera en esta hora. Pero lo más que me impacta a mí, si usted lee la Biblia bien, dice que le llevaron el paralítico de donde Jesús. Pero dijeron, al ver Jesús, la gran fe de ellos, donde el paralítico, al ver Jesús, la gran fe de ellos, del que se esfuerza, del que en medio de cualquier obstáculo, como quiera ser camino, para llegar a donde está Jesús. Quita la sala, la tanda, la barriga. Y rompieron el techo y lo que hay. Ay, 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 Padre mío. Llegaron hacia abajo y le dijeron, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate de tu lecho que se te acabó tu día de estar en cama. En esta noche, Dios está mirando nuestra fe. Dios está mirando a aquellos que están padeciendo. Pero aquí es donde el mensaje se va a apretar. Y la pastora sacó gloria a Dios a la hora de estar en el Estado. Y es que el apóstol Padre le dice al joven Timoteo, quiero amonestarte en cuanto a algo. A la hora de estar en el Estado. Y es que hay muchos maestros que se han aleluya, formado conforme a sus propias concupiscencias. Te lo voy a dar a entender un poquitito más. Conforme a su propia sabiduría. Te lo voy a explicar un poquito más. Conforme a su propio entendimiento. Te lo voy a explicar un poco más. Conforme a su propia revelación. Ay, Padre mío. Usted no escucha esa palabra mucho, Padre. Revelación. A la hora de estar atreve. La revelación no hay ninguna. La revelación es una. Y es la palabra. La hora de estar atreve en esta hora. Nadie se va por encima de esa revelación. Y es esta que está escrita. La hora de estar atreve en esta hora. ¡Santo! ¡Aleluya! Están aquí, están aquí, están aquí. De dos o tres que están conmigo. De dos o tres que están haciendo así. La hora de estar atreve en esta hora. Y que tendrán comezón de oír. Gloria a Dios. Qué lindo mi Dios. Pastora, que cuando tú les hablas se te revelan. Sí, señor. Ahora de estar atreve en esta hora. ¿Cuántos se están y dos rebeldes aquí? La hora de estar atreve en esta hora. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos de esos rebeldes Dios nos va a tener que poner a la bonita revela en esta hora? ¿Saben por qué? Porque el que es rebelde no está constante en todo su camino. No está consciente. Está solamente buscando lo suyo. Y lo suyo. Y lo para adentro. Y lo mío. A la bonita revela en esta hora. Mi conveniencia. Mi voluntad. Lo que yo quiero. Lo que yo diga. Y lo que yo piense. Eso es lo que será. ¿Qué pasó, Dios mío? Cayó un aguacero aquí. Y si te cayó no saque la sombrilla, por favor. A la bonita. Que me voy completito por dentro y por fuera. ¡A la bonita! ¡Te adoramos! Muchos ministerios que comenzaron en la cima y hoy están abajo ¿por qué? Por una rebeldía. Por no querer oír. Dice la Biblia que antes de la caída vi el altibete espíritu. ¡Santo! ¡Aleluya! Donde a mí nadie me puede decir nada. A la bonita para mí que está ahora. Donde a mí no se me pueden corregir. ¡A la mano si está pasando ahora! Por favor, levanta la mano aunque sea disimulando en esta noche. Acá me voy a decir la bonita para mí que está ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Este que no se quiere dejar disciplinar? ¡Que me siento él, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, a la bonita! ¡Y como no se sujetan en el lugar que están se van a levantar obras! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ese me cayó pesado! ¡No fue para mí! ¡A la bonita! ¡No está ahora! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya 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 a Dios! ¡Pero la paz del Pablo! ¡Menda! ¡Al joven Timoteo! ¡Tú no te mezclas! ¡Tú sabes lo que yo pensé! ¡Tú sabes lo que yo pensé! ¡Tú sabes lo que yo pensé! ¡Tú sabes lo que está pasando hoy en día! ¡Que tenemos esa gente controversial! ¡Que dicen no! ¡Eso eran los tiempos de antes! ¡Aleluya! ¡Y los viejos de antes! ¡Y estamos tirando siempre lo antiguo! ¡No! ¡Eso ya no sirve! ¡Tanto! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Y por eso es que tenemos a la gente inconfundida en la iglesia! ¡Aleluya a 3! ¡Porque hoy se levanta un teólogo y se arrastra a media congregación! ¡Aleluya a 3! 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 en esta hora, Espíritu Santo de Dios esto se trata de integridad esto se trata de resistencia esto se trata de santidad esto se trata de rodillas esto se trata de consegración esto se trata de la presencia de Dios esto no se trata de mí ni de ti porque contigo sin ti Dios sigue siendo Dios pero aquí es donde está lo bueno y Dios sin nosotros como quiere es Dios pero nosotros sin Dios somos nada pero nosotros sin Dios cero cero a la única otra vez predica tiempo y fuera de tiempo relargúe reprende exhorta con toda paciencia y doctrina a un pastor le habla esto hace por patrón le di esta palabra y él dijo varón creo en el enseñar pero en el reprender y en eso como que ya la gente no quiere escuchar eso varón mira yo creo en la enseñanza y la madurez y la sabiduría y el rey y la revelación pero eso pero eso de reprender la iglesia no quiere escucharle eso hace tiempo se fueron me lo brindan otra vez en esta hora porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina voy a explicar lo que es la sana doctrina para aquellos que posiblemente se preguntan porque todo el mundo hoy en día tiene su propio concepto de lo que es la sana doctrina ¿verdad que sí? hoy todo el mundo tiene el concepto de la sana doctrina ¿verdad que sí? y la sana doctrina simplemente es esto esto es la sana doctrina la sana palabra como dice en el libro de Apocalipsis sin quitarle y sin añadirle no se le vaya aquí nadie ahora aquí como está escrito mi amado hermano es necesario que se pare uno en la brecha es necesario que la mujer y que el hombre de Dios se pongan en vallado por la iglesia y le diga esta no la vamos a cambiar esta no la vamos a conceder esta vamos a predicarla a tiempo y fuera de tiempo pero si usted lee bien claro vaya conmigo lo que me están siguiendo porque yo he visto las palabras si yo me esfuerzo en algo o voy a ir fuera de las palabras yo podría escribir toda la libertad que otro me quita el micrófono en toda libertad si me saco de la palabra 2 de Timoteo capítulo 4 y le mira lo que dice en los versículos 10 en adelante ya estoy terminando por si acaso por si acaso alguno dice cuando este va a terminar quien lo trajo para acá quien lo invitó ese loco ahí parado hablando disparate a la voz y a Dios tú crees que ayer no dice en los corazones y me lamenta la oreja de mí que está ahora papá te tiene en la mira y si estás pasando por alto este mensaje tanto temprano viene tocadina ya está y la más sana la máquina si pasas por alto esta palabra te verás en el piso porque el humilde Dios lo mira de cerca al altivo va afuera y te baja vamos a ver si está en el estado porque Demax me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Cajaónica crecente fue a Galacia y Tito a la almacia a la farmacia fue solo Lucas está conmigo toma Marco y tráemelo porque me es útil para el ministerio y a Tito lo envío a Éfeso trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los percaminos la abre la breve Alejandro el candelero me ha causado mucho pero mucho mal como hay muchos por ahí el Señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de él pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras gente que se opone a estas palabras 16 siga conmigo por ahí para abajo nunca has tenido un mensaje así por Biblia lo estoy dando lo atreves en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado diga conmigo nadie está de mi lado it's ok it's alright I don't know sino que todos me han desamparado no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado pastora Villefaña y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen y así fue librada librado de boca del león ay papá gracias a Dios amado y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea toda gloria y a él sea toda honra el enemigo está hambriento y dice la Biblia que está buscando a quien devorar y si dice está buscando a quien devorar es porque no a todos nos puede devorar no se siente el Dios eso la bolita treve si está buscando a quien devorar es porque no a todos nos puede devorar a la bolita treve ya está ahora es porque todos no podemos caber en la boca a la bolita treve ya está ahora él afila los dientes pero papá le dice quédate con las ganas que es el mío esa es miña a la bolita treve en esta hora trata de meter el amigo por donde sea trata de tocarlo por donde sea pero al fin al cabo él es mío a la bolita treve ahora sí ahora sí conmigo aquí 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 hasta ahí te doy hasta ahí haz la jaya haz la jaya en el espíritu en esta noche hasta aquí álgela pónsela en esta noche hasta aquí te lo pongo aquí tú no puedes pasar a la reina treve en esta hora ¿sabe por qué? porque este cuerpo este templo le pertenece al rey de reyes señor de señores y al varón de guerra dale un aplauso a Cristo en esta hora él está buscando la forma gloria sea de nombre él está buscando la forma de como destruir póngase de pie en esta noche él está buscando la forma él está buscando la forma y no se está quedando quieto hasta que lo logre porque tiene lo que muchos puentes costales no tienen y es la persistencia y es la vigilancia la prenda treve ¿qué está pasando aquí? y es que está la defensiva a la rodita treve que está ahora oye nos ponemos en la defensiva para pelear unos con otros qué rápidos somos así nos cuadramos en todo la rodita treve ¿de qué? yo lo he visto para la mina iglesia la rodita yo no toco a nada aquí se ve de todo la rodita treve que está ahora aquí se ve de todo a la rodita treve se van a pelear se le ponen en la cara a la gente se le ponen en el espíritu a la rodita treve yo creo que yo le amo y que he visto más toda la vida a la rodita treve pero cuando como iglesia vamos a reflexionar pero cuando como iglesia vamos a pelear pelear por el lugar por el lugar que nos pertenece vas a pelear por lo que Dios te dio ¿cuándo vas a pelear? no con puño no en la carne sino postrándote ante su presencia mira que tan sencillo postrarte delante de su presencia padre mío en esta noche yo he predicado esta palabra tal y como tú me la has puesto en mis labios sin quitarle sin añadirle padre mío Dios sabe gracias todo cuanto tú has puesto en mis labios eso yo he hablado señores cumplidos contigo señor amado en esta noche de que nos manda vivir un evangelio a tiempo y fuera de tiempo a ti damos toda gloria y toda honra como siempre y este mensaje yo sé señor que latirá en lo profundo de los corazones y aun durmiendo esta palabra seguirá latiendo porque es tu palabra la que no torna tras vacía sino hacia aquello para la cual tú la dejamos que salga de mi boca en esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias señor gracias Dios amén 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 quería que viniera con mucho grito ahí aleluya eso no lo esperaba a la luz está previamente ahora